Los sábados de 11 a 13, antes del almuerzo, escuchate la picadita de los sábados. Y trate de todo para empezar muy bien el fin de semana. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Muy, pero muy buen sábado para todos. Buen día. Con solcito, qué lindo. Vamos, pum, para arriba todos este sábado hermoso de agosto. Fin de semana largo. Festejamos el Día de los Niños, que somos todos nosotros. Buen día. Y sí, y esto es lo que hay. Es el yin y el yang. Es como yo cuando... Me hace acordar cuando le preguntan a Bielsa y usted qué dice... Y Bielsa dice... Sí. Marcelo Bielsa, ¿no? Bueno, esto es así. No, estoy contento. Empezamos con... Sí, hoy qué pasó. Casi 15 grados tenemos ya. Somos la gente negro, porque los hombres no, pero la gente negro. Venimos los dos de negro. Hoy viene vestido así, viene vestido así de oscuro. Yo tengo un poco de doradito. Le digo a la gente que no nos está viendo, ¿no? Pero estamos los dos de negro. Qué sé yo, será porque... A mí me refleja el sol, porque el sol siempre está conmigo. Y está injusto acá, me da solcito. Ponele. Buah, en fin. Señor, señora, no es que tomo nada. Está mal dormido, qué sé yo. Bueno, póngale. Bueno, 11.08 aquí en AM 1220 y estamos con todo este sábado. Guardemos... Yo lo único que te digo, ahora que la gente no nos escucha, guardemos las fotos de todos los cumpleaños, todos los festejos que hicimos. Igual la culpa es suya. La culpa siempre de la mujer. Usted le da la llave a la mujer y le da un quilombo. Y te choca el auto. Pobre Alberto, yo lo entiendo. Alberto le dijo sí, Fabiola sí, Fabiola le dijo che. ¿Y qué iba a hacer Alberto? A ver, póngale... Tiene que gobernar un país, no puede gobernar la casa también. Póngale que usted es Alberto y yo soy Fabiola. Le digo, ay, ¿sabés qué? Voy a invitar a todo mi equipo, que son como 20, coloristas. Porque yo necesito a alguien que me haga los rulos, alguien que me haga la tintura, alguien que me haga las extensiones, alguien que... El chino, tengo un chino también, chino ahí metido. Todos tienen un chino. Sí. ¿Puedo hacer la fiestita, Albert? ¿Te acordás cuando se fue Zulema? Bueno, cuente, Esteve, como Albert. No. Por favor. Yo le diría que no. Bueno, pero estás invitado. No, no, no. Mirá que tengo tortitas de 12.000 pesos, ¿eh? ¿Y con cuánto me quedo? No, no, no. Ay, bueno. Después vamos a cerrar con la editorial porque te entiendo. Vos tenés mucha bronca, todos tenemos mucha bronca. Vamos a estar hablando del tema con nuestros invitados. La verdad que es la noticia del día, más allá de un montón de cosas que han ocurrido, pero iba más allá de la foto, ¿no? Es lo que hablábamos con Nacho en el pase, es todo lo que hay detrás de la foto. Es más, ahora apareció una foto que la está sacando Macri, la foto. Sí, porque Macri, sí, porque A, pero Macri. Gracias a todos. Ayer yo escuchaba un... Ahí está saludando, Albert. Yo escuchaba un colega que hablaba de esto de que enseguida, pero Macri, pero enseguida Macri se fue a vacaciones. Primero que Macri hoy no es presidente. Nos puede gustar o no, uno podría decir, che, deberías tener, fuiste presidente, quedate en el país, pero no es presidente y se fue afuera, un momento donde todos se pueden ir afuera. Y la reta, que ayer le digo mucho a la reta, la reta se fue a Brasil. Cuando la gente se fue de vacaciones, porque el gobierno promovía que la gente se fue de vacaciones. Además, bien lo que dijo Nacho antes, ¿no? Nacho Riverón. Es cierto que uno lo veía a la reta y a Quirós con unas barbas kilométricas, los pelos que eran, ¿te acordás? Quirós que dijo que no se iba a cortar el pelo, es cierto, yo no me acordaba. Sí, sí, es cierto. Todas nosotras, hablo más de las mujeres porque somos las que más tenemos problema con el cabello, que ahora incluso tenemos problema porque los turnos de las peluquerías, una vez se llama algunas peluquerías y un mes por los protocolos, por todo. Fabiola, casi todas las semanas entraban todos los peluqueros, el coloriste, qué sé yo. Pero además, el otro tema es... Muchachos, a ver... Unos días antes, el 29 de junio, se había firmado un decreto que extendía el distanciamiento social obligatorio hasta el 17 de julio. Y hay que ver, hay que retrotraerse a esas fechas. Yo me acuerdo si para el 9 de julio no hubo... Te dejo una pregunta en el aire. ...alguna marcha de la gente y salió una criticada la oposición desde el gobierno. Vamos a hablar con el diputado Luis Petri, que tuvo la amabilidad en medio de una actividad que tenía hoy en Mendoza de atendernos. Luis, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Maricel. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Gracias, diputado, por atendernos hoy. Sabemos que tenías una actividad, pero bueno, queríamos conversar. El diputado Luis Petri, diputado nacional por la provincia de Mendoza, trabaja mucho con todo lo que tiene que ver con justicia, con seguridad, y se te vio muy indignado, como estamos todos, con esta foto, que es mucho más que una foto, ¿no, Luis? ¿Y cómo no estar indignado cuando por más de ocho meses sometieron a 44 millones de argentinos a una cuarentena estricta, donde el presidente por televisión nos amenazaba de aplicarnos el código penal, donde hubo muchísimos casos dramáticos, como el del papá de Solange, que no pudo despedirla, y tantos otros que no pudieron despedir a sus seres queridos en plena pandemia, porque el presidente se los negaba a partir de los escritos de necesidad de urgencia que establecieron el aislamiento, porque todos vimos como un papá llevaba en brazos a su hija un límite de interprovisión entre los amigadores del turmán, porque un chico, Mauro Ledesma, de 23 años, intentando llegar a su casa para ver a su hijita, muere en el río Bermejo intentando cruzar Banado, porque 7.500 formocenos estuvieron más de tres meses varados sin poder ingresar, y recién pudieron hacerlo cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo obligó al gobernador a que liberaran los pasos interprovinciales y permitieran el ingreso pauletino de los formocenos, porque hubieron huiches que tuvieron que ir a salir al campo porque si no eran separadas de sus hijos, porque se dio un aumento exponencial de la violencia institucional, 800 casos, más del 800% perdón, de aumento de la violencia institucional de la cuarentena, y en ese contexto, con 108.000 muertos, y con el robo de vacunas como antecedente previo, que demuestra que se vivía en un estado de excepcionalidad y de privilegio por parte de los funcionarios del gobierno nacional, donde en un momento de escasez de vacunas montaron un vacunatorio paralelo, tanto en el Hospital Posadas como en el Ministerio de Salud, y ahora se sabe que también ingresaron vacunadores a la Quinta de Olivos, y en ese contexto es que ahora nos enteramos a partir de una gran investigación periodística, a partir de un pedido de acceso a la información pública de Gonzalo Ciber, y después de una confirmación de una foto por parte de Guadalupe Vázquez, damos cuenta de que en definitiva existieron fiestas clandestinas en Olivos, o sea, al menos festejos de cumpleaños, que no debieron realizarse, y que claramente lo colocan al presidente de la Nación como en un delito, el propio delito que él mismo amenazó a los argentinos que iba a ser inflexible, implacable y que iba a dar a la justicia que no cumplieran con la cuarentena. Luis, además de todo esto, ¿no? La cantidad de mentiras en las que incurrieron después de que esto salió a la luz, primero diciendo que no había existido fiestas, después diciendo que la foto la había truchado la oposición, es decir, una mentira tras la otra para encubrir esto, ¿en cuántas cosas más nos mienten, no? No, no, y no solo eso, como vos bien decís, primero yo creo que solamente eran reuniones de trabajo, en el caso de las reuniones de trabajo yo las justifico, independientemente de que podrían haberse realizado por Zoom, el Congreso funcionó por Zoom, el presidente, así como mantenía reuniones con los gobernadores por Zoom, podría haber mantenido reuniones con Zoom, con aquellas personas que necesitaban hablar con el presidente, pero justifiquemos esas reuniones y salvémoslas. Acá la cuestión es que primero dijeron que no había una fiesta, como vos bien decís, después dijeron que la foto era trucada, que la había que ir a un montaje, pero después el presidente, en lugar de asumir la responsabilidad, le dio la culpa a su pareja, a la primera dama, en lugar de asumir plenamente y decir, me equivoqué, el error fue mío, carga las tintas contra su pareja, y esto me parece también inaceptable, que no asuma su responsabilidad, y que ya era el desprevenido por un festejo que realizó la primera dama, y que él prácticamente, o de manera improvisada, se lo veía muy cómodo en las fotos del presidente, estaba violando la cuarentena, sin ningún tipo de reparo, y sin contactar el desparpajo, y creo que tiene que asumir esa responsabilidad, autodenunciarse, someterse a la justicia, y esperar que la justicia lo condene, la verdad, la verdad es que encima dice, cometí un error, y para peor dice, no oculté información, acá está toda la información, 13 meses pasaron, digo, claro que él cubrió el hecho, era consciente de lo que estaba pasando, porque no es que el 15 de julio el presidente, este, dio cuenta de este festejo, pasó, Luis, recién hablábamos de la fiesta, una clandestina, que tanto criticaba las fiestas clandestinas en ese momento, una fiesta clandestina, por supuesto, pero más una fecha, yo recuerdo que en esa fecha, la gente había ya empezado a manifestarse, en fechas especiales, 9 de julio, yo creo que hubo una manifestación de la gente, comanderas argentinas, pidiendo un poco de flexibilizaciones, donde fueron acompañados por ustedes, y el gobierno los trataba prácticamente de asesinos, pero vamos a ser el momento más álgido, más álgido de la... Exactamente, la pregunta es, ¿se puede esperar más allá que él se autodenuncie o no? Que la justicia actúe, porque ayer lo que decía la gente es, bueno, acá la que tiene que ponerse los pantalones largos, es la justicia, no pueden seguir dando... Es la justicia la que tiene que, así como le metieron 4 millones de multas a Mauro Botana, meterle una multa al presidente. Bueno, en el día de ayer, creo que le pusieron una multa al expresidente de la nación, Mauricio Márquez. Sí. Pero me parece que el principio de igualdad ante la ley, implica, entre otras cosas, que nadie esté por encima de la ley, y menos quien la escribió a la ley. Porque eso nos coloca en una autocracia. La autocracia es un gobierno en el cual quien gobierna lo hace sin ningún tipo de limitación y puede modificar a su antojo las reglas o las leyes que rigen en una sociedad. Esto es lo que... Esta es la esencia de los gobiernos autocráticos y camino a ello nos vamos y en definitiva no hay una justicia independiente que sancione con claridad estos hechos que han sido gravísimos. Luis, de hecho, ustedes se están pidiendo un juicio político, ¿no? Sí. Ahora mismo ahora me refiero a eso. Ayer hablaba con un fiscal y me decía, un fiscal de acá de Mendoza, y me decía, ¿cómo vamos a sostener las acusaciones de todas las infracciones a la violación de la pastena y de todas las violaciones al artículo 205 del Código Penal? Es el propio presidente de la nación el que lo violó y de manera flagrante y lo reconoció. Y por eso yo creo que hay tres planos de análisis. Hay un plano moral, que es la condena social, que claramente la tiene y bien ganada porque hay una enorme indignación por parte de la gente. Está el plano político y ahí es la responsabilidad política que tiene que ser juzgada y ese juzgamiento la Constitución lo pone en manos del Congreso de la Nación, tanto de la Cámara de Diputados en un primer momento como de la Cámara de Senadores en una segunda instancia. Y hay un plano judicial que es justamente los delitos que ha cometido. Pero nosotros creemos que es imprescindible que se juzgue la responsabilidad política del presidente de la Nación y del Congreso, ¿no? Luis, ayer vos viste que estamos en un periodo donde hay muchas conspiraciones hubo mucho enojo del kirchnerismo duro porque en la foto anterior, en el despretejo de los dos años, a Cristina se la dejó afuera de la foto. Y hay muchos que dijeron, este es un fuego amigo, acá es el kirchnerismo que mandó una foto para dejarlo mal. ¿Crees que puede haber algo de eso? No sé, ni me importa. Digo, a mí la verdad que ahora el kirchnerismo ha entrado en una suerte de casa de bruja viendo quién pintó la foto. Digo, fíjense, fíjense que el EF de Gabinete, Andrés, habló de equivocación y utilizó la palabra, además de equivocación, creo que dijo, esto fue un error. Un error. Pareciera que se refería a la pinturación de la foto, que no se refería al hecho en sí. No condenó el hecho en sí, sino que se hubiese pinturado la foto. Me parece que a mí, a ver, independientemente de si esto es punto de los internos o no, lo grave es, lo grave es el hecho, lo grave es el presidente de la nación, el primer ciudadano, el que dictaba los decretos de necesidad de urgencia, el que establecía sanciones penales para los argentinos que violaran la cuarentena, la violaba y estaba descorchando en el higo, dejándole el cumpleaños a su pareja. Y esto es inconcebible e inaceptable. Después, si fue o no, si hay o no, conspiración será una cuestión, te iría hasta, hasta me lloro, que en esto me parece que no es lo importante y no es lo central. Luis, más allá de que prospere o no el juicio político, sabemos que es muy difícil porque el oficialismo tiene un número importante de diputados, ¿se va a tomar alguna atracción desde el Congreso, desde el bloque de Juntos, después del cambio, ya sea con la acción del presidente o con los ataques que está sufriendo ahora la periodista Guadalupe Vázquez en redes, por haber filtrado la foto, haber dado... Mirá, primero solidarizarme, y todos creo que debemos solidarizarme con Guadalupe Vázquez, porque la verdad que la campaña que se ha iniciado intentando achacar de la supuesta filtración de la foto, él es periodista, hizo su trabajo, y bienvenido que hayan periodistas que con la valentía de Guadalupe Vázquez ven a conocer estos hechos y confronten y enfrenten al poder y lo interpelen, porque eso habla de una prensa independiente, me parece que hay que reivindicar su trabajo, con el de Gonzalo Siver, que gracias a ellos estamos desenmascarando este gobierno de impostores. Ahora, desde el Congreso de la Nación nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, hay algunos que dicen no, pero ¿por qué presentan el pedido de juicio político si no tienen el número? Y yo tengo otro ejemplo, quizás más extremo, en la Argentina reina la impunidad, eso significa que vamos a renunciar a presentar denuncias por hechos de corrupción, porque en definitiva no se investigan y no se condenan los hechos de corrupción, no nos podemos resignar a que los hechos queden impunes y no se activen los mecanismos institucionales que prevé la Constitución para establecer la responsabilidad política y sentemos pésimos presentes a futuro en donde quien gobierna si tiene las mayorías es absuelto, sobreseguido, perdonado, indultado, no tiene ningún tipo de reproche ni político, ni jurídico, ni penal, producto de que cuenta con esas mayorías y si no tiene esas mayorías en definitiva le tiramos todo el peso de la ley y lo condenamos y lo apresamos y le sometemos a un proceso de juicio político. Me parece que no depende ni de las mayorías ni de las minorías lo mismo que decíamos cuando cuando se sometía al proceso a Cristina Fernández de Kirchner no lo absolvió el pueblo, las causas de corrupción no se absolven por el voto popular, las tiene que absolver la justicia independiente, el voto popular en todo caso es legítima para el ejercicio del encargo o del poder pero no tiene efecto de cosas juzgadas respecto de las causas judiciales que lo tienen como protagonistas por hecho de corrupción y acá pasó por tanto. Luis, mientras hablabas yo pensaba que la gente que cansada está uno lo escucha vos también porque hablas mucho con la gente vino el vacunatorio VIP no pasó nada ahora muchos están descreídos pensando y bueno con esto tampoco va a pasar nada y con tantas otras cosas no pasa nada con lo de Formosa ¿cómo se sigue? Luis, ¿hasta dónde vas a llegar trabajando por eso? acá tenemos toda una oportunidad para que empiecen todos podemos hacer algo para que las cosas cambien creo que vamos a tener una excelente oportunidad ahora el 12 de septiembre si queremos que pasen cosas en la Argentina todos los argentinos tenemos una enorme oportunidad y un enorme poder con nuestro voto y me parece que para que las cosas empiecen a cambiar tenemos que cambiar aquellos que hoy nos están gobernando porque claramente lo que buscan es concentrar poder porque claramente están gobernando con la receta con la cual gobernaron durante 12 años a la República Argentina y porque sin lugar a dudas de seguir gobernando y de seguir acumulando poder estos hechos se van a seguir repitiendo en el futuro ¿por qué? porque si en definitiva no existe condena social o si existe condena social pero esa condena social no se ve reflejada en las urnas muy por el contrario no esperemos que hagan cosas distintas cuando una mayoría los acompaña ¿no? bien ¿por qué? ¿por qué? Luis Petri lamentamos que después de diciembre nos sigas en la banca porque sos un luchador un trabajador sabemos lo que has dado y lo que vas a seguir trabajando seguramente y esperamos volverte a ver pronto por el lugar sí, por supuesto será desde el Congreso será desde cualquier otro lugar pero las convicciones no se abandonan cuando uno pierde la banca al contrario se reafirman desde otras trincheras y eso es lo que voy a hacer desde el lugar donde me toque vamos a seguir defendiendo las cosas por las cuales uno cree y por los valores que ha peleado toda su vida en el Congreso o fuera de él así que seguramente nos vamos a estar viendo en alguna de esas trincheras bien nos alegra mucho entonces que continúes porque sabemos lo que has trabajado te mandamos un abrazo enorme un abrazo un abrazo grande para usted hablamos con el diputado nacional Luis Petri diputado de Mendoza que bueno de hecho presidió algunas de las comisiones y bueno junto con reitero Mario Negri Maxi Ferraro Alfredo Cornejo son los que van a presentar el pedido de juicio político pero sé que ya también hay mucha gente o sea cualquiera de nosotros puede pedirlo sí estuve esta semana por el Congreso charlé con algunos empleados les decía chicos seguramente no antes de las PASO pero va a haber alguna sesión y después de las PASO me decían allá alguien me dijo alguien me dijo olvídate después de las PASO porque van a darle a la oposición un lugar para que nos maten nos maten por la foto me decía un oficialista acá no hay sesión hasta que pasen las elecciones de todas maneras sigo insistiendo que tampoco la oposición lo está pidiendo convengamos que tampoco la oposición lo pide pero hace rato que uno no ve tanta inacción tanta inactividad porque no es solo que no hay sesión no funcionan algunas comisiones creo que funciona una de vez en cuando es triste la única que se va a activar en en septiembre octubre es presupuesto para eso tenemos un congreso igual para eso tenemos un congreso porque a ver se detuvo por pandemia protestaban todos por la virtualidad otros por la presencialidad y así todo dentro de todo funcionó bien ahora que pueden funcionar que pueden ir hola 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 estamos en campaña hello decimos las redes sociales y nos vamos a la tandita twitter arroba picadita sábado facebook la picadita del sábado instagram picadita sábado nos pueden escuchar por ecomedios.com ingresan a la web de la radio cliquean en el canal de youtube nos escuchan hasta las 13 también nos pueden dejar mensajes por el canal de youtube y si no a través de las redes de comedios 1220 instagram twitter tiktok el facebook live o al whatsapp 11 30 37 68 95 repito 11 30 37 68 95 se olvidó de no no se lo hice porque sabía que lo está haciendo usted la dejé que lo haga solo nos vamos a la tandita quedate ahí hay más picadita de los sábados ecomedios.com am 1220 estamos con vos estamos en vos espacio cedido por la dirección nacional electoral nos unimos para hacer tercera fuerza y pelear por trabajo para todos y todas en buenos aires del caño del play y jordano disputados frente de izquierda unidad lista 504 1a para las madres que saben todo una noticia que no se esperaban reconocemos un año de aportes por hija o hijo no es un regalo es un derecho entérate más en anses.gov.ar anses reconstrucción argentina argentina presidencia espacio cedido por la dirección nacional electoral salimos a buscar las vacunas salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos Pablo Bale Gabriela de María precandidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires Frente de Todos lista 507 Celeste y Blanca 2 el Frente Patriota es la opción pro vida de trabajo salud seguridad y orden para estas elecciones bonaerenses es la unidad de todos los que estamos hartos de la politiquería y las mentiras de siempre te convocamos a iniciar juntos el nacimiento de una nueva época porque con honestidad coraje y patriotismo el bienestar definitivo es posible Alejandro Biondini diputado nacional por la provincia de Buenos Aires vota Frente Patriota lista 312 lista A primero la patria si querés correr Fórmula 1 lo mejor es haber corrido antes en karting si querés jugar en primera tenés que arrancar en inferiores y si querés trabajar en los medios lo mejor es estudiar en el ISEC estudia periodismo y periodismo deportivo en el ISEC www.isec.edu.ar ¿estás buscando la mejor opción en iluminación de espacios deportivos? EnerGeneration tiene la solución canchas de fútbol pádel tenis gimnasios instalaciones en barrios privados o countries y clubes en EnerGeneration proveemos luminotecnia de calidad con un ahorro de hasta 70% trabajá con nosotros y vas a tener energía positiva luz de calidad y a un costo que podés pagar ingresá a EnerGeneration.com buscanos en redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11 70 78 0783 o contactanos por whatsapp al 11 66 80 94 18 con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida olvídate de salir con la billetera descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios Banco Provincia el banco de las y los bonaerenses informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live corriente somos todos somos un millón y todos somos importantes los de la capital y los de cada ciudad del interior los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar corriente somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos porque corrientes somos todos gobierno de corrientes ya tuve que ir obligado a misa ya toqué en el piano para elisa ya aprendí a falsear mi sonrisa ya caminé por la cornisa ya cambié de lugar mi cama ya hice comedia ya hice drama fui concreto y me fui por la rama y seguimos aquí en la picadita del sábado 11.32 y tengo un mensaje para mandar a dos oyentes uno que de siempre y otra que ya la estamos haciendo fan de la picadita Emiliano y Alfonsina Barberio Alfonsina chiquitita nos mandó la foto que ya nos está mirando porque nos está mirando por la web con nosotros de fondo así que les mandamos a ambos un beso los queremos muchísimo bueno seguimos hablando un poquito de política como cada sábado tenemos un precandidato que queremos que los escuchen que los conozcan que sepan de qué se trata hoy vamos a hablar con Mario Macitelli que es precandidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires que bueno es de larga data en la política que sabe mucho que quiere contarnos cuáles son sus propuestas sus proyectos y que ahora está con una nueva coalición en provincia de Buenos Aires él nos va a contar más Mario buen día ¿cómo estás? Hola María Esther buenos días ¿qué tal? Buen día Mario bueno ya sos de largo camino y de larga trayectoria en la política queremos que te presentes y que nos digas ¿cómo vas ahora en la provincia de Buenos Aires el conjunto de partidos que se ha formado para enfrentar a nada más ni nada menos que Tolosa Paz Mane Santilli? Sí primero quiero reflejar el tema de la larga trayectoria en política te quiero decir que son apenas 50 años y si vos quisieras un gran político siempre digo tendría que tener la edad de Matusalén y 500 años de experiencia yo apenas apenas tengo 50 años de experiencia ¿no? Lo que pasa es que empezaste a los 5 años Mario claro está muy bien eso pero no empecé un poquito más grande pero empecé siendo un pibe efectivamente bueno me permite tener una comprensión del proceso político argentino muy superior a la media que se produce en general cuando llevas poco tiempo en esto es como todo ¿verdad? el tiempo el diablo sabe por diablo pero más sabe por viejo dicen dicho y bueno no yo en realidad más que enfrentar a a a a que vos mencionás que en realidad me parece que en los 3 casos es gente que puede tener en fin distintas facetas y pueden aportarle distintas cosas a la política pero creo que están muy lejos de ir al núcleo del problema que tiene el país de manera que lógicamente que nosotros vamos a utilizar como metodología política de trabajo el diálogo el debate la confrontación seria de ideas de manera que para nosotros el diálogo es absolutamente con cada uno de ellos y con todos los que hoy tienen interés en ir a elecciones en ser representantes del pueblo y buscar las mejores soluciones las las mejores alternativas para resolver los problemas gravísimos que vive nuestra sociedad así que si querés vos te presentás ahora por el Frente Proyecto Justo Social y Humanista contanos un poquito porque es un conjunto de fuerzas ¿no? así es mira nosotros siempre planteamos el tema de la unidad nacional un país como la Argentina necesita para resolver sus gravísimos problemas la concurrencia yo te diría de todos cuando digo todos no digo el 100% pero si digo de muchos sectores entonces cuando vos querés resolver un problema serio un problema de fondo bueno nosotros creemos que no se puede hacer sin que participe el peronismo el radicalismo gente a veces de centro que algunos en fin de todas las corrientes políticas que se te ocurran así que en este Frente el Proyecto Justo Social y Humanista participamos los que venimos del Partido Socialista Auténtico Otros que vienen del Partido Tres líneas que vienen del Partido Socialista Participa el Partido Humanista que para nosotros es realmente un encuentro extraordinario esta idea de un socialismo humanista Participa el Movimiento de Izquierda la Juventud y la Dignidad Participa Social 21 la tendencia que es una corriente peronista que busca levantar las mejores tradiciones y las mejores banderas del peronismo Participan radicales de Alfonsín que justamente quieren restablecer el pacto democrático roto después de 1983 Recordá para la gente que tenemos alguna edad que Alfonsín en sus actos recitaba podríamos decir el preámbulo de la Constitución Nacional y decía que con la democracia se come con la democracia se cura y con la democracia se educa cosas que no han venido ocurriendo en esta etapa de una democracia que se cae a pedazos así que el proyecto justo social y humanista reúne yo te diría buena parte de las mejores tradiciones de la política argentina Mario recién al comentar lo de Alfonsín el famoso con la democracia se come se educa se cura que crees que falló en estos años en la Argentina porque Alfonsín Menem Néstor Kirchner Dualde que tuvo que agarrar de emergencia la presidencia son presidentes que llegaron con consenso que empezaron bien pero luego se diluyeron y otros presidentes tampoco han encarriado el país porque pensas que no hemos caído tanto y que es tan difícil sentarse a dialogar entre los antagonistas más allá de la diferencia de fondo pero hay cosas que es necesario que se sientan a derroar que es necesario que hoy un Alberto se siente con un Macri a dialogar que fue el anterior presidente si totalmente mira la democracia es diálogo es decir si no hay diálogo no hay democracia la democracia nunca es pensamiento único porque el pensamiento único es la negación del pensamiento siempre se necesita la dialéctica de la confrontación de las ideas para mejorar las del adversario y para mejorar las propias así que yo comparto totalmente que el diálogo es la clave para sacar al país adelante porque se han frustrado todas estas experiencias yo te diría porque aquí se ha gestado una oligarquía con varias cabezas con varias cabezas y esa oligarquía es la que ha roto el pacto democrático y esa oligarquía vos me decís ah Macitelli estos son conceptos antiguos si pero la oligarquía terrateniente de una o de otra forma sigue existiendo la oligarquía financiera que emerge después de Martínez de Hoz no solo sigue existiendo sino que tiene la cabeza de un monstruo en una deuda externa ficticia creada simplemente para saquear a la Argentina la deuda externa argentina es ficticia nunca se supo que un solo dólar se haya invertido siempre se han fugado esos dólares y le ha quedado en las espaldas del pueblo la carga de la deuda se generó una una oligarquía económica que es un poder económico que se asienta en algunas instituciones como la Asociación Empresaria Argentina se generó también una oligarquía tristemente una oligarquía política que efectivamente se fue también divorciando de alguna manera del sentir del vivir cotidiano de los dolores que sufre nuestro pueblo se generó una oligarquía en el terreno del sindicalismo que parece un oxímoron ¿verdad? porque el representante de los trabajadores tiene que ser un hombre trabajador humilde como todos los trabajadores y nosotros tenemos algunos sindicalistas que son más ricos que los empresarios entonces todo ese conjunto ha quebrado el pacto fundante de esta etapa democrática y lo que necesitamos es reconstruir en un gran acuerdo argentino para los argentinos reconstituir ese pacto democrático para poder redanzar a la Argentina por eso nosotros estamos proponiendo un ingreso básico universal no lo proponemos de hoy yo fui candidato a presidente en el 2003 y ya lo propuse en aquella etapa pero increíblemente desde el 2003 a la fecha se ha incrementado el número de pobres en la Argentina se ha incrementado el número de indigentes se ha incrementado el hambre en la Argentina de manera que hoy resulta urgente que el gobierno convoque nos convoque a todos a debatir nosotros le vamos a llevar una propuesta absolutamente concreta para resolver el problema de la pobreza de ingresos en 24 meses de manera que sí yo creo que nosotros venimos para aportar con espíritu cooperativo y colaborativo y además de esta propuesta obviamente contamos con un montón de otras propuestas pero creemos que esta es la primera a poner en práctica de manera urgente y si yo fuera diputado nacional sería mi primer proyecto de ley Mario sabemos que ustedes se basan en cinco ejes danos una línea de cada eje para que la gente sepa y conozca el proyecto bueno el ingreso básico universal es uno dos dos es la ética y por un lado la ética individual sin volver a recuperar la cultura del esfuerzo del trabajo de la disciplina en cada uno de nosotros el país no sale adelante pero por otro lado la ética pública que rechace de raíz la corrupción que la castigue severamente y que además borre de el Estado todas las zonas burocratizadas y parasitarias la ética pública es la segunda condición que estamos mencionando la tercera condición es la defensa irrestricta del ambiente es decir no podemos en función de que tenemos deudas de que estamos pobres seguir destruyendo el ambiente que es lo que se está haciendo en muchos lugares de la Argentina con los bosques con los glaciares con las rocas como en el fracking con una agricultura con agrotóxicos y fumigaciones que está enfermando a la gente que está enfermando a los chicos la defensa del ambiente es el tercero el cuarto en la democracia participativa esto ya no es el siglo XIX donde el pueblo no delibera ni gobierno sino a través de sus representantes porque sus representantes viajaban en carreta durante días para poder reunirse hoy nos podemos reunir a través de medios digitales y eso hace que la democracia tenga que ganar en protagonismo popular en el doble sentido por un lado autonomía municipal presupuesto participativo en la base relación entre los vecinos para la administración del municipio y por arriba cuando se van a tomar deudas como la de Macri por 57 mil millones de dólares de los que entraron 44 mil 500 hay que consultarle al pueblo por qué se va a pedir esa deuda qué se va a hacer con esa plata cómo se va a invertir cómo se va a pagar esa plata cómo se va a devolver ese dinero entonces el pueblo dice que sí o el pueblo dice que no y la última que requeriría un desarrollo más importante es una política económica basada en la planificación moderna inteligente democrática y participativa es decir Argentina tiene que salir del corto plasismo de la improvisación de tomar medidas para ganar una elección de hacer demagogia porque faltan 30 días para una primaria Argentina tiene que ir a una planificación estratégica con el desarrollo de áreas que son absolutamente significativas que tienen que ver con la energía con el transporte con las comunicaciones con una nueva agricultura con el manejo del comercio exterior con una nueva ley de entidades financieras para ponerla al servicio de la producción y el trabajo y no de la especulación parasitaria de los ricos en fin hay un conjunto de medidas que el país debe tomar y eso debe hacerse sobre la base de la planificación hace muchos años que en la Argentina los gobiernos llegan con eslogan de campaña y no presentan un plan bueno nosotros planteamos que hay que restablecer la planificación para que los argentinos sepamos cuáles son los objetivos que nos hemos impuesto y cuáles son los caminos que vamos a transitar para alcanzar esos objetivos ¿sabes por qué decía lo de la vieja trayectoria en política? porque tenés proyectos tenés propuestas las sabés expresar y uno tiene que comparar con algunos caídos recientes que le falta exactamente todo esto Mario la última pregunta y para cerrar en realidad no es una pregunta sino es contarle a la gente porque lo he hablado con vos que fuiste el único que le aceptó a Tolosa Paz su iniciativa de debatir y decirle a los medios que llaman para debatir que por supuesto tienen que convocar a todos no solamente a los que se supone están en las tapas de los diarios claro porque me olvidé de mencionar la oligarquía mediática o sea que es como una hidra de siete cabezas efectivamente nosotros aceptamos de gran gusto poder debatir con Victoria Tolosa Paz con Diego Santilli con Facundo Manes pero también con otros candidatos que muchas veces son omitidos y que también son portadores de ideas nosotros creemos que no hay que hacer un show de la política porque esto es como si la medicina que es algo serio se transformara en parte de un show y vos tuvieras que elegir al médico sobre la base de su sonrisa si baila bien o baila mal y vos decís no, eso es poco serio si voy a operarme necesito un cirujano que sea una persona seria responsable no me viene a entretener me viene a operar quien viene a conducir los destinos del país no te viene a entretener no viene a hacer show y a veces los medios privilegian el show sobre el contenido show ya tuvimos baile ya tuvimos ya tuvimos todo un poco ¿no? si claro claro bueno pero nosotros venimos un poquito a recuperar la tradición yo lo leía a Durán Barba en su última nota en perfil que él en el fondo tiene un enorme menoscabo por el pueblo porque dice que el pueblo permanentemente está tentado con placeres a través de YouTube entonces hay que ir con cositas como superficiales si sonreír de una manera o sonreír de otra en fin toda una cantidad de cosas que degradan absolutamente la política y que después se observa cuando se pone en la práctica el triunfo electoral de los que no tienen sustancia para la política se nota la insustancialidad y el fracaso sobreviene en un país estaba destinado realmente para ser un país grandioso y que terminamos siendo un país chiquito por la incompetencia de los gobernantes Mario un gusto escucharte y bueno esperamos que después de las PASO podamos volver a hacer la nota ya con los que pasaron ese paso esperemos esperemos hablábamos con el diputado Mario Massitelli que presenta candidatura diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el frente proyecto justo social y humanista y como siempre acá el espacio en la picadita para escuchar a los distintos candidatos en estas PASO ya está con nosotros llegó Roqui Alejandro Roqui Prada hola Ale hola hola no llegó aquí estoy está cortando la torta Prada deje de festejar viejo igual la culpa la va a tener Gladys ¿no? ¿Hubo corte de pelo ahí? ¿o se peinó? sí bueno basta hablemos la gente no nos ve chicos algunos y otros no digamos que Alejandro Prada hoy aparece cada tanto aparece con nuevos looks no sé si es porque van todos los estilistas a su casa y el chino también o mirá tengo el estoy jugando con el Skype y acá me permite un fondo un tipo de fondo que es desencajado ¿es para que no se vea quiénes están? no no es como estamos nosotros como está la sociedad desencajada y particularmente yo por la foto ¿y a usted cómo le cayó esa foto? como acá desencajado o sea lamentablemente hay que decirlo un poco sí triste un poco triste ¿por qué? porque obviamente que no es una cuestión de misoginia es decir lo que hizo el presidente fue avalar una reunión en la quinta residencial de Olivos no la organizó él pero digamos pero nadie podía digamos hacerlo y son cosas que sí llegan a la sociedad para cada uno de los argentinos y argentinas son cosas que recién para vos sí sí te escucho te escucho un poco se te corta pero te escuchamos esta foto del cumpleaños de Fabiola a tan pocas semanas ¿cuánto faltan? tres semanas cuatro semanas para las elecciones esta foto ¿es el cajón de Herminio de Alberto? y es una bomba atómica la credibilidad ¿por qué? porque ya lo hemos dicho en otras así transversalmente en todas las participaciones que tengo que dar en el programa es decir Alberto podía él mismo generar su propio espacio a través del consenso con la oposición o sea separarse un poco de quienes lo ubicaron como presidente que es Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa entonces también él podía en la pandemia nadie nadie vio lo que venía en el mundo él se puso encima de todos y lideró el tema de quedarte en casa cuidarnos como un como si fuese alguien que una especie de padre entre comillas padre de la patria que cuida a sus habitantes y que después vemos como salimos pero muy importante la salud y nos retó un montón de veces y ahora esto contradispuso todo su capital político en esa consigna todo su capital es lo único que lo uno puede decir lo único que lo diferenciaba dentro de la coalición oficialista y que lo le daban una marcaba una identidad una un ser en el gobierno no además de ser el presidente como seña de ser presidente de los argentinos y eso lo atentó contra eso contra la principal característica de su identidad Ale más allá de lo que la gente piense que supongo que se va a volcar o no en las elecciones digo la gente tiene oportunidad ¿qué pasa con el grupo duro del oficialismo los que están alrededor sus compañeros políticos ¿te acordás lo que decía el general yo te acompaño hasta la puerta del cementerio ¿qué va a pasar con los compañeros? ¿lo van a acompañar adentro o se van a quedar en la puerta? no hay espacios vacíos en política como no existe espacio vacío en nada es decir todo se llena si el presidente va a seguir adelante para hacer un juicio político hace falta dos tercios de la cámara de diputados que es la cámara acusadora y encima después dos tercios del senado en caso que el senado decida condenarlo o sea es en términos políticos impensable lo que si va a haber una insistencia mediática enorme y para alguien como el presidente Alberto Fernández pendiente de los medios porque él como jefe de gabinete Néstor Kirchner estaba atento a los medios atendía era muy cualquier llamado que recibía nosotros mismos hace ya como más de 10 años producíamos con Marcos el programa de radio y le llamamos al jefe de gabinete y él nos atendía a todo el mundo muy amable es decir alguien pendiente de los medios de lo que se dice y entonces si en todos los medios de comunicación es insistente esta prédica bueno se congeló se friso frozen frozen Ale Prada no no se está es el audio me parece pero digamos uno puede llegar a decir que el presidente si la prédica es constante puede estar meditando o no 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 digo una renuncia pero bueno Ale recién hace un rato hablábamos con el diputado Petri al comienzo del programa y nos comentaba que él hablando con un fiscal en Mendoza el fiscal le decía ¿cómo hacemos nosotros ahora para seguir las causas a todas aquellas personas que violaron el artículo 205 que es el mismo que violó el presidente si al presidente no se le aplica una sanción o él mismo por lo menos dice miren cuánto es la multa acá está la pongo porque vos justicia decís bueno si en la máxima autoridad no se ajusta a derecho y no se le aplica una sanción a los otros creo que ayer lo dijo Mario Negri no sé cuántas miles de argentinos tienen causas abiertas por la violación hay que salvar todas las causas no tampoco no seamos demasiado argentinos amo a Argentina pero no seamos pero vos ponete en lugar de un fiscal yo le pongo vamos al caso pero Ale vamos al caso pero vamos al caso Ale vamos al caso a dos casos emblemáticos de los últimos días Maru Botana se fue a la casa cuatro millones de multa porque no siguió la reglamentación de la provincia Mauricio Macri que estaba en un lugar manda un mail que se va a la otra quinta el mail lo recibe la provincia Macri dice me autorizaron pero después le caen en la casa y le hacen una multa son dos casos conocidos ¿cómo se lo seguís cuando el presidente debería tener una sanción de acuerdo a la ley y ni se habla de eso y la gente cree que no va a quedar en la nada y vuelvo a mi primer pregunta ¿es la foto el cajón de Herminio al presidente? Mirá la verdad esto me desencajó mucho esta foto porque como dije al principio ahora la gente que va de una casa a la otra no corresponde a la mayoría de los argentinos y que sufre porque va de una casa a la otra y no avisó es decir esa clase de sufrimiento tengo dos casas no sé qué hacer es ajeno a mí ese sufrir Maru Botana vino de un castillo tampoco estoy preocupado por si tienen que pagar más o menos esa clase de sufrimiento de los que gracias a Dios pueden disponer de recursos no me está pegando demasiado estamos hablando de la mayoría de nosotros o del 95% que tenemos una vivienda y o alquilamos o somos propietarios de una vivienda y que estuvimos encerrados y que el presidente a ver ahora se congeló Ale coincido con vos que no son dos ejemplos ni Maru ni Macri que si son ejemplos los que no pudieron saludar despedir a sus familiares vos como persona no importa no importa si se paga un millón o cinco millones pero no vayamos para que no paguen los demás vayamos para que pague el presidente está bien pero si el presidente no se ajusta a derecho entonces a mí tampoco no importa son diez pesos cinco millones en eso coincido con Ale no tenemos que ir por ese lado pero es que no voy a ir a lo que tenemos que ir nosotros la persona la unificó otra vez a decir flaco a mí no tampoco entonces si él no ¿por qué yo? pero dale el ejemplo justamente al revés pero que el ejemplo tiene que dar la máxima autoridad del país y él también y Macri Maru Botana también y Juan Pérez que no conoce nadie también y te voy a decir no capaz que Juan Pérez tenga que pagar diez millones y te dice no pero Marcos coincido con Ale no tenemos que ir por ese lado a ver es la argentinidad esa bueno si lo hizo el presidente es algo si lo hizo el presidente no usó más barbijo si lo hizo el presidente no 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 caigamos todas todos en dar el mal ejemplo porque lo hizo volvamos a lo que decía al fiscal al comienzo ¿cómo hacemos para seguir la causa? te lo hizo un fiscal que tiene que seguir las causas esperá vamos a hacer una cosita este debate que lo debes tener en tu casa seguramente cuando haces las fiestas de Dylan con las tortas de doce mil pesos que bien la cara de Dylan como diciendo muchachos ¿qué estamos haciendo? bueno vamos a ir a la tandita y Ale quédate ahí que después seguimos con más debate fin de semana con todo el fútbol en Ecomedios este sábado no te podés perder el choque entre River y Vélez el millonario recibirá al Fortín por la sexta fecha del torneo en el Estadio Monumental desde las 17 a continuación Fútbol al Rojo Vivo te trae Rosario Central Independiente el puntero del torneo con varias bajas visita al Canalla en Rosario viví un sábado con todo el fútbol profesional en Ecomedios AM 1220 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral frente a la catástrofe social hay que cortar con la deuda y que los ricos paguen ayudanos a revolucionar a la izquierda terminemos con el sectarismo que dificulta construir una alternativa grande amplia y fuerte en Buenos Aires con votar la vico senadora lista 10 RMSP en el frente de cada una llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 1179-24 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral salimos a buscar las vacunas salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir los amigos van a salir las familias van a salir vamos a salir al recreo las pymes van a salir los trabajos van a salir vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos Pablo Bade Gabriela de María precandidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires Frente de Todos lista 507 Celeste y Blanca 2 no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia espacio asignado por la dirección nacional electoral alejandro biondini diputado nacional por la provincia de Buenos Aires votá frente patriota lista 312 lista a primero la patria podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 corrientes somos todos somos un millón y todos somos importantes los de la capital y los de cada ciudad del interior los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos porque corrientes somos todos gobierno de corrientes infinitus graphics servicios de sublimación para tus regalos empresariales desde tazas fundas reveras cantimploras y todo lo que tu imaginación alcance contacto instagram arroba infinitus graphics o al 15 3227 2998 y tenés tu regalo personalizado marioli turismo viajá por el mundo y recorré todo el país precios increíbles itinerarios a tu medida hoteles de primera comunícate con oli al 15 4195 6691 o a mariolifernandes arroba hotmail punto com tenés una fiesta souvenirs adornos para tortas artesanías manualidades regalos todo personalizado o temático ni lo dudes creaciones magalú 2 buscanos en facebook y contanos tu idea nosotros lo hacemos posible no puedo cuando me ponen a queen me supera como me gusta queen querida como te va hola que tal como estas no se meta estoy hablando con el galán bueno carajo bueno no te pongas así no hago mas fiestas perdoname no fue mi culpa che vos tambien estuviste estamos asi en este radioteatro del dia de hoy bueno Prada esta por ahi si esta aca estoy bueno Prada escucheme yo no voy a ir al cumpleaños de su mascota porque veo no quiero que me saquen fotos asi que lo lamento pero no voy a ir y terminamos con esta discusion porque la gente esta todo el mundo discutiendo y hoy es sábado hay sol lindo y vamos a disfrutar su columna del dia de hoy por favor de acuerdo pero se enlaza con la conclusión que saco Marcos que coincido plenamente acerca de acerca de que el comparo al cajón del miño con esta foto es un daño enorme a la credibilidad del presidente así que en el diagnóstico coincido plenamente es así objetivamente hablando más allá de donde nos ubiquemos en el escenario político más cerca del gobierno más opositor objetivamente es un daño enorme a la credibilidad ahora enlazado con esto del tema de la credibilidad con la inflación del mes de julio superamos el 29% en el año acumulado entonces 29% ¿por qué hablamos hoy? porque es la pauta que fijó Martín Guzmán para todo el 2021 sin embargo ya al séptimo mes ya se consumió todo se equivocó Guzmán cometió un error la verdad es que al principio de año él dijo esa pauta y cada vez que le cuestionaban el 4% de enero o el de febrero Guzmán decía como que bueno ya van a ver levantaba la mano diciendo esperá que pase el tiempo y yo voy a tener razón es que Guzmán ¿por qué decía eso? si bien es cierto que la inflación a veces se subestima ¿por qué se subestima? se pone un número menor ¿para qué? para que al saber que es mayor los ingresos estatales aumentan y uno dispone de mucho más dinero el gobierno dispone de más dinero ¿por qué? porque todo el presupuesto está basado en un 29% si la inflación es superior el Estado cobra más impuestos ¿por qué? porque los servicios y los bienes cuestan más sumen más que el 29% por ende tienen más ingresos disponen de dinero para usos arbitrarios entonces eso siempre fue una estrategia pero no lo veo a Guzmán siguiendo esa estrategia él creía firmemente en el 29% ¿por qué? porque él ve la macroeconomía él en el primer semestre dispuso un ajuste fenomenal en las cuentas públicas a tal punto que al 30 de junio llegó al 0,5% de déficit del PBI otra que cualquier otro liberal que habla por televisión según escuché a los liberales diciendo ajuste del gasto y lo hizo Guzmán Guzmán lo hizo entonces él a través de este ajuste que significó eliminación del gasto COVID por ejemplo él cerró las cuentas de la manera incluso mucho más allá de lo que exigía el Fondo Monetario Internacional él pretendió hacer las cosas bien ahora en el segundo semestre otra vez la emisión monetaria del Banco Central empezó a funcionar porque hay que cubrir bueno de planes diferentes planes sociales del gobierno y y ciertas ayudas etcétera entonces otra vez la emisión comenzó a funcionar pero el primer semestre lo hizo bien por eso él creía en que la nueva emisión ¿se acuerdan Guido Sandler y el presidente del Banco Central de Macri y la emisión la inflación fue 50% bueno algo parecido está pasando acá o sea que la inflación ya está en un nivel alto bordeando siempre no quiero exagerar la hiper o sea estamos en un 50% y eso sí toca a la al cotidiano el común de nosotros porque los precios aumentan todos los días y como dice el economista Juan Carlos Di Pablo el tema del ministro de Economía no es que uno tenga un modelo en la cabeza teórico sino en qué contexto se utiliza la política económica y en este momento con un presidente y ahí pongo coincido con Marcos el tema es se destruyó la credibilidad el presidente apostó a la pandemia al quedarte en casa y no lo cumplió en su propio lugar de trabajo o en el descanso domicilio que es la casa la quinta de olivo y entonces si no hay un gobierno políticamente creíble más allá de lo que Guzmán técnicamente emplee hable con Jorge es difícil una negociación con el Fondo Monetario para aplicar políticas nuevas hablo de credibilidad no es lo mismo aplicar políticas al comienzo del gobierno que a mitad que al final del mismo entonces acá hay un problema si bien es económico estamos hablando una inflación alta muy alta no como el 54% de Macri pero estamos cerquita entonces acá el impacto político va 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 a afectar a Guzmán y todo lo que haga Guzmán eso es es necesario y es consecuencia o sea esto estamos en un tema vamos a ver cómo sigue el gobierno cómo logra superar pero yo no es que no quiero que Durán Barba sea mi amigo pero sí los conceptos que él expone siempre apuntando al cotidiano al día a día de las personas yo tomo esas cosas en qué sentido que si las cosas me aumentan día a día yo me doy cuenta no soy por más que no sea tan inteligente me doy cuenta que las cosas aumentan si me dicen quedate en casa y me sacan una foto que están en una reunión y eso sí ya me doy cuenta entonces acá el gobierno tiene problemas a favor la vacunación masiva que tiene que seguir aumentando todavía no está completa pero estamos en tiempos la política puede ser un paseo pero ahora se torna tiempos turbulentos la oposición agradecida que la ordena sabe para dónde ir pero bueno vamos a ver cómo sigue el asunto muy bien ¿tiene alguna perlita cortita por ahí? dos perlitas bueno una cumpleaños y estoy en la mitad del camino y eso es lo que me da cierta cierto digamos estoy frente a una altura ¿no? cierta sensación de abismo lo que estoy contento es que Marcos quedan seis meses y Marcos le pasa lo mismo dentro de seis meses y lo segundo bueno esta noche como una forma de un hobby actúo hago de Tato Bores diez minutos y hacemos justamente el esquiz de Tato Bores y el presidente así que tengo material para hablar sobre esto pero cuéntenos dónde cómo ir Prada por favor ya que lo le vamos a preguntar pero ya que lo largó usted por favor Teatro del Vitral Rodríguez Peñas 344 bien a las 8 20 horas el que está caracterizado de Tato Bores vendría a ser usted dígale a la gente Tato Bores ya hablamos de política y justamente el protagonista es el presidente y bueno hablo por teléfono con otra gente del mundo este así que es sobre eso bueno repite entonces la dirección yo tengo un solo cuadro nada más no importa ya llegará la fama y ya le darán un Martín Fierro dirección y horario hoy a las 20 horas Rodríguez Peñas 344 por favor vayan a ver Alejandro Prada que es genial genial lo que hace y además así lo conocen de tanto escucharlo en la radio así lo conocen Prada le mandamos un abrazo enorme pásenlo lindo y todos los éxitos para esta noche gracias un abrazo muchas gracias chao Marcos un abrazo grande hablábamos con Alejandro Prada bueno nuestro columnista estrella nuestro Rocky vamos a decir nuestras redes sociales Zapata twitter arroba picadita sábado facebook la picadita del sábado instagram picadita sábado nos pueden ver por el canal de youtube de comedios.com hasta las 13 horas a través de las redes de la radio arroba comedios 1220 en instagram twitter tiktok a través del facebook live o se comunican con nosotros al 11 30 37 368 95 que es el whatsapp de la radio 11 30 37 68 95 parecemos un gallinero si eso es cierto si señora discúlpenos discúlpenos yo hablo porque acá tenemos con medio radio teatro y vamos vamos hablando Zapata yo le digo una cosa si usted sigue rompiendo los micrófonos por hacer tu 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 vamos a tener problemas en ecomedios M1220 yo solo se lo digo yo no hice nada yo no hice nada lo pagamos de última bueno vamos a hablar de algo un poquito más distendido más lindo que fue noticia que es dos pagados por otras cosas pero es noticia en el mundo por lo menos y quien mejor que nuestro genio el que más sabe de deportes Juan Minotti hola Juan bonjour andan nosotros muy bien y usted muy bien muy bien viene esa pronunciación en francés practicada oh il fait froid aujourd'hui oh lo que que lo que lo que hace frío hoy oh querido le tengo que enseñar este hace 16.5 cállese Juan estamos ahora con el PSG Paris Saint Germain tenemos a Messi hasta en la sopa hay tanto Messi que me despierto en la mañana déjelo hablar a él que sabe usted cállese Juan bueno que que repercusiones tiene y ahora todos los argentinos nos volvimos parisinos y es una revolución importante es la primera vez que que Messi cambia de club es algo a lo que estamos acostumbrados con otros futbolistas a lo que quienes fueron contemporáneos estuvieron acostumbrados con Maradona en su momento pero no había pasado nunca con Messi y creo que eso tiene que ver con todo lo que se ha generado es más allá del cambio del club y lo que significará para su carrera futbolística que seguramente está en los últimos años una revolución de marketing una revolución en la sociedad parisina también de Barcelona por supuesto habiendo seguido y por qué no en la Argentina sobre todo en aquellos seguidores del fútbol en los fanáticos de él pero con otra camiseta con compañeros de muchísimo talento con algunos con los que se había compartido cancha con otros con los que se había peleado muchísimo como Sergio Ramos y ahora por supuesto en el ámbito futbolero y ahora tendrán que compartir club tendrán que ir por un mismo objetivo es una situación muy particular muy interesante que por supuesto tiene repercusiones de todo tipo económica turística futbolística hay clubes contentos clubes enojados hay compañeros felices compañeros enojados rivales contentos rivales enojados hay muchísimo para hablar del tema Messi al PSG sí, todo lo que genera lo nuevo y ahora nos vamos a meter en esas perlitas me la dejaste picando ¿quiénes son los más enojados y quiénes son los más felices que Messi esté ahí? Bueno, ayer por ejemplo surgió una declaración de Jorge Sampaoli el ex técnico de la selección argentina que ahora está dirigiendo al Olympique de Marsella el Olympique de Marsella es el equipo más tradicional de Francia con más historia pero que se ha visto opacado en el último tiempo por la capacidad económica que ha mostrado el PSG desde que lo preside Alkelaifi que es el delegado por los emires de Qatar que son los venidos del club y desde esa situación bueno desde el Olympique de Marsella en general no ve muy bien nada de lo que sucede en el Paris Saint-Germain y ayer Jorge Sampaoli declaró que si bien le desea lo mejor a Messi esto nos recuerda que el poder siempre puede más que la justicia como dejando en claro que no le gusta el hecho de que tenga tanta capacidad económica el Paris Saint-Germain tenga tan pocas restricciones cuando hay otros clubes que sí tienen más restricciones sobre todo en otras ligas hay muchos enojados por esta cuestión del fair play financiero que fue lo que de alguna manera lo hizo perder al Barcelona Messi más allá de otras cuestiones de internas políticas hoy por hoy no está funcionando a nivel FIFA pero sí está funcionando en determinadas ligas como la de España no así en Francia que es el fair play financiero para explicarlo de manera sencilla es compensar gastos con ingresos es decir no hay un límite como sí sucede por ejemplo en la NBA un límite preestablecido que los clubes pueden gastar pueden gastar lo que quieran pero tienen que demostrar que hubo ingresos acorde a lo que gastaron y que el dinero no surge de otro lugar hace un tiempo por ejemplo el Manchester City fue sancionado porque se demostró que falsificó algunos ingresos es decir puede demostrar los ingresos que quiere pero no puede agrandar los ingresos que realmente no tiene y es lo que ha pasado estuvo a punto de no poder jugar la Champions League por esta situación fue un hecho muy conflictivo y el PSG es otro de los grandes apuntados en este sentido Juan si ese fair play financiero se aplicara en Argentina ¿qué jugarían a Catoj con la cuarta división? ¿no podrían contratar a nadie? Sería muy complejo en términos de a ver por supuesto se mueve un volumen de plata muy menor pero sí desde ya es muy complicado hay equipos que están en situaciones financieras catastróficas y siguen tratando de incorporar el caso de San Lorenzo es muy marcado el caso de Independiente es muy marcado Independiente está inundido a utilizar a los jugadores que se contrató porque tiene deudas seguramente nadie podría acomodarse demasiado de esta situación pero ya ni lo grande Boca quiso traer a Borja no pudo porque Borja cobra en dólares afuera con Cavani hablaban hablaban pero Cavani dijo me quedo allá en Inglaterra cobrando como corresponde si Boca no me lo puede pagar ya son los clubes grandes River mismo se renovó y no pudo traer calidad de la que se fue sin ninguna duda no eso es una situación muy delicada el momento del fútbol argentino en particular a ver los manejos del fútbol argentino incluso cuando al país le va un poco mejor y por ende a los clubes les va un poco mejor en general los manejos son desprolijos en general se gasta más de lo que ingresa pero en este momento con la pandemia con la disminución de ingresos que hay definitivamente sería un caos cualquier tipo de aplicación de esas reglas que de alguna manera más allá de que no era exactamente eso fue uno de los motivos por los cuales desapareció la Superliga de Fútbol la Superliga tenía previstas sanciones para aquellos clubes que debieran dinero y fue uno de los principales motivos por los cuales se disolvió y se creó esta Liga Profesional de Fútbol que no prevé ese tipo de sanciones Juan tengo que chequear una información que yo tenía ¿es verdad que estuvo Messi a punto de renunciar al PSG por San Lorenzo? Estaría muy complicado San Lorenzo tendría que vender todo su patrimonio y aún así creo que no podría pagarle un año no se vende todo su patrimonio perdón Juan no entiendo por qué la risa cuando vos sos un periodista serio de deportes por Dios por favor no un club del fútbol argentino creo que ni el fútbol argentino completo podría pagarle el sueldo a Messi durante 10 partidos pero escúchame San Lorenzo casi tiene los mismos colores del PSG tenía más parecido los colores al Barcelona bueno pero viste más o menos están en la gama Juan era lo mismo lo pueden prestar qué sé yo para que no esté en el banco para que entrene ahora Juan me contaron que en Brasil van a permitir que los clubes ingresen privados a los clubes de fútbol a aportar dinero esto es así y si es así cómo va a repercutir acá porque si encima entran empresarios como Catarí que es dueño del PSG para tres jugadores acá ya ni siquiera los nuestros ya se van a empezar a ir en tercera ni siquiera a Europa a Brasil se van a ir los pibes es muy delicado sí es algo que se permitió hace poco que es básicamente blanquear una situación que ya viene sucediendo de facto buena parte del crecimiento del Flamengo que lo tenemos en los últimos años como uno de los equipos más poderosos de Latinoamérica tiene que ver con el poder económico que manejan sus dirigentes vinculados a empresas petroleras en ese sentido sería básicamente pasar el limpio y legalizar una situación que se está dando se va a permitir las inversiones privadas en el fútbol no necesariamente cambiando la figura de la asociación es muy complicado explicar la legislación brasileña pero básicamente es similar a la de Argentina en términos de que los clubes son asociaciones civiles y no sociedades anónimas se va a permitir en el futuro que haya sociedades anónimas pero ahora lo que se permite es el ingreso del capital privado a los clubes de fútbol que por el momento van a seguir siendo asociaciones civiles pero sí ya hoy por hoy es complicadísimo compartir con Brasil Tío Costa que hasta hace poco jugaba en el Atlético Madrid y era una de las figuras del fútbol europeo acaba de firmar por el Atlético Mineiro y si pasa de ronda contra River jugará la semifinal de la Copa Libertadores es realmente muy complicado competir contra los equipos brasileños de hecho se está viendo en esta copa queda solamente River de Argentina y hay cinco equipos de Brasil voy a cerrar con tema Messi con vos después voy a otro tema pero quiero ya concluir con lo de Messi primero hizo bien en irse le conviene y segundo va a jugar todos los partidos ¿cómo lo ves eso? en términos deportivos yo creo que sí lógicamente el impacto familiar y la situación de redactarse le deben haber costado muchísimo a él y a su esposa y a sus hijos pero en términos futbolísticos definitivamente el Paris Saint Germain ha llegado mucho más lejos que el Barcelona a nivel europeo en las últimas temporadas hoy parece tener un equipo prácticamente imbatible eso acarrea una determinada presión porque todo lo que tiene el PSG hace que hasta empatar un partido parezca un fracaso es un equipo realmente poderosísimo tiene muchísimo más jugadores de lo que tiene el pueblo de Barcelona tiene un técnico bastante mejor de lo que tiene hoy el Barcelona que es Pochettino en comparación con Koeman tiene mucho más éxitos en su carrera reciente definitivamente para explotar sus últimos años de carrera y para llegar al Mundial de Qatar 2022 con la selección argentina va a estar mejor en PSG de lo que estaba en Barcelona y va a jugar mucho la Liga francesa tiene muchísima competencia el año pasado se quitó una copa por la cantidad de partidos que tenían para jugar más los torneos internacionales yo creo que va a haber mucha rotación porque hay mucho mucho plantel en el PSG pero que Messi va a ser una parte sumamente activa si no el jugador más activo dentro de esa rotación porque por supuesto él durante toda su carrera ha hecho esto ha querido participar permanentemente en todos los partidos lo hemos visto en la última Copa América encuentros en los que no era necesario y Argentina ya estaba clasificada Messi quería jugar y jugaba y seguramente jugar sea algo similar cuando se ponga a punto por supuesto faltan más o menos 15 días para que debuten en el PSG yo creo que va a jugar muchísimo va a jugar muchísimo va a administrar un poquito más que en Barcelona porque tiene más competencia pero va a jugar muchísimo y ahora sí el otro tema que nos quedaba era las conclusiones terminaron los Juegos Olímpicos de Japón ¿qué te dejaron los cierres y el final de los Juegos Olímpicos? las sensaciones por supuesto no terminan de ser del todo positivas en deportes donde había más expectativas Argentina cierra con tres medallas dos de bronce una de plata la de plata de las leonas posiblemente el ciclo más exitoso del deporte argentino a nivel olímpico desde hace más de 20 años renovándose con cambio de jugadora con la pérdida de la mejor de la historia como Luciana Aymar y la reestructuración con jugadoras jóvenes que llegaron a una final y perdieron quizás incluso sin merecerlo en el trámite del partido ante el equipo más tradicional en el hockey sobre cesto femenino del mundo que Solanda después está el bronce del volei también inesperado también muy muy festejado porque se le ganó equipos importantes se le ganó la semifinal a uno de los de más tradición como Italia se le ganó el partido por el bronce a Brasil que es otro de muchísima historia y con el cual hay pica además por el clásico latinoamericano sudamericano y el otro el del rugby seven también muy inesperado Argentina participa del circuito del seven y le va bien pero en general los primeros cuatro puestos están reservados para Nueva Zelanda y Australia Sudáfrica y Argentina se metió muy bien ahí creo que en términos generales hubo rendimientos por debajo de lo esperado especialmente en deportes individuales hubo una influencia innegable de la imposibilidad de entrenar para muchos de los atletas durante el año pasado a los cuales se los castigó y muy duramente hubo remeros a los cuales se los detuvo saliendo solos andar en bote por un río sin ninguna posibilidad de contagiar por supuesto que esto toma una dimensión casi de escándalo cuando se conocen determinadas cuestiones que el poder político ha hecho en fechas muy similares a las que se les previene entrenar a los atletas pero más allá de eso ha sido un juego olímpico positivo en cuanto a las participaciones de los atletas argentinos lógicamente si hubiese podido haber un entrenamiento distinto yo creo que hubiera habido mayor expectativa de conseguir más medallas Juan esto así así como la conductora habla de San Lorenzo que no juega ni por la Copa Argentina yo tengo que preguntarte este va a ser la primera vez que no llegamos a semifinales con River porque la veo muy difícil con el Atlético Mineiro escúchame cuidado porque a mí siempre me tirás todo abajo cuidado cuidado yo no estoy convencido de que River está eliminado ni muchísimo menos no solo por lo que ha mostrado River históricamente desde que asumió Gallardo tiene números muy desfavorables Gallardo contra equipos brasileños de local de hecho nunca le ganó por libertadores un equipo brasileño en cancha de River los únicos triunfos de local habían sido en la Copa del 2020 en cancha independiente con San Pablo y con Paranaense pero sí tiene números ultra positivos de visitantes y partidos muy icónicos con Cruzeiro con Gremio y si bien subió un muy buen segundo tiempo el Minero no fue un primer tiempo de River en la ida yo creo que River lejos está de estar eliminado y si termina tirando afuera va a ser una serie muy cerrada y muy pareja no veo una eliminación categórica de River Mon ami merci beaucoup au revoir gracias adiós entiendo algo en que esto tuve tres años en el colegio y algo debería intentar bueno yo también toco ahí porque estuve tuve cuatro años de francés en la secundaria nada nada un poquito nomás Juani me la llevo un poquito igual pero me va a estar arreglo eso 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 no decimos es por cua es por qué yo me pregunto eso por qué es por cua Juani mil gracias por la buena onda y por tanta información un abrazo grande un abrazo grande chicos hablamos con Juan Minuti nuestro columnista de deportes que la sabe y mucho nosotros nos vamos a una tandita quedate ahí porque ahora vas a escuchar una experiencia de vida que tiene que ver con gente que está tratando de salir de esta cuarentena tan enorme con mucho esfuerzo quedate en la picadita espacios cedido por la dirección nacional electoral soy Facundo Manes y en el 2001 me dijeron que no volviera a la Argentina luego de regresar en ese año pero lo hice porque creo profundamente que los argentinos no podemos renunciar a nuestro país es tiempo de dar el paso Ariel Martínez precandidato senador provincial por la provincia de Buenos Aires lista 506 juntos ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida espacio cedido por la dirección nacional electoral te puede parecer que estás solo pero somos muchos somos la gente común somos invisibles pero unidos podemos hacernos ver Miguel Sáneri precandidato diputado nacional por la provincia de Buenos Aires lista 8 partido federal espacio cedido por la dirección nacional electoral me prometí a mí misma no creer más en promesas que no se cumplen y por eso te pido que vos también te hagas una promesa que esta vez vas a elegir a gente diferente para que las cosas estén mejor Florencio es el único que tiene la decisión política para que cambie lo que tiene que cambiar ni de un lado ni del otro el tuyo Florencio hace bien lista 508 frente vamos con vos letra F precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros youtube.com barra Ecomedios 1220 Corrientes somos todos somos un millón y todos somos importantes los de la capital y los de cada ciudad del interior los chicos los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos porque Corrientes somos todos Gobierno de Corrientes y ya la última hora hora media hora de la picadita ya está ya está se nos fue el programa tenemos un mensaje del chino ¿no? como siempre que nos deja su mensaje ánimen déjenos mensaje nosotros después los que sea por redes sociales los contestamos pero ahora escuchamos al chino buen día a todos los de la picadita un saludo del chino de la pandilla y que tengamos unas buenas elecciones para todos abrazo así es ojalá ojalá así sea que cada uno libremente pueda elegir y como siempre digo fijate a quienes votás que no sea porque es simpático porque me lo dijo fulano porque bueno es el que vi en la tele si si tenés edad que te manejas con redes sociales pone quién es fijate qué hizo de qué trabaja cuáles son sus proyectos no mires los spots porque los spots que estoy viendo son tan malos son horribles hay uno que bueno hay uno no encuentro uno que sea bueno no espantosos de verdad espantosos antiguos si algunos como que no se dan cuenta que pasaron me parece que ¿sabés cuál es el problema? están llamando a los que hacen siempre toda esta cosa y ya están tan acostumbrados que siguen haciendo lo mismo o hay poca plata o también no le encuentran la vuelta a ser espontáneos en las redes y todo eso que es lo que se necesita bueno vamos a hablar como les dije antes de lo que está pasando en el sector hotelero con esta larga pandemia que tuvieron y como algunos buscan salir del lugar donde están y de lo que les pasó con promociones con inteligencia con cosas nuevas ¿no? vamos a hablar con Ricardo Boente que es el director de la cadena 525 hotel compuesta de los hoteles embajador en Carlos Pellegrini 1185 de Barrio Norte el hotel Sheltown de Marcelo T. de Alvear 742 del microcentro y el hotel Impala de Libertad 1215 de Recoleta buen día Ricardo ¿cómo estás? buen día ¿cómo estás vos? pero muy bien muy bien la verdad que cuando nos enteramos de todo lo que lo que estás haciendo y trabajando decimos esto es lo que hay que mostrarle a la gente ¿no? como todos somos grandes remeros pero como a veces el remero que tiene esa chispa de creatividad bueno logra incentivarnos para bueno pensémoslo por otro lado Ricardo antes que nada quiero que me cuentes ¿cómo viviste? ¿cómo vivieron tus hoteles durante esta cuarentena y durante esta imposibilidad de albergar gente? esta cuestión de los pocos turistas contame un poquito bueno obviamente fueron meses muy difíciles nosotros cerramos en marzo 2020 como todos digamos como toda la actividad veníamos ya con una baja muy importante producto de la pandemia que estaba sucediendo en Europa y y que se venía hacia nuestra nuestro continente y obviamente eso significaba también caída de reservas y de turistas en nuestra ciudad a partir de marzo 2020 tuvimos que cerrar solamente en abril por un hecho más solidario que económico empezamos a abrir este el hotel Impala y el hotel Shelton producto de un convenio con el gobierno con el gobierno de la ciudad que debía alojar a primeros repatriados y luego a personas que tenían que ser aisladas por haber contraído COVID y necesitaban de alguna forma protegerlos del resto de la comunidad y de alguna manera evitar el contagio masivo eso ocurrió a partir aproximadamente de abril 2020 porque fuimos creo que si no el primero los primeros hoteles en ofrecerle al gobierno de la ciudad ante su solicitud la posibilidad de alojar gente ahí bien contame ahora esto que ustedes le proponen a la gente en sus hoteles si esto ya es digamos dejemos de lado el cuadro que pintamos recién que es un cuadro gris y vayamos a un cuadro de colores donde pensamos más que nada en adoptar un criterio positivo y y tratar de de alguna forma de premiar y de favorecer aquellos que han tenido este primero una conducta a favor de la vacuna y luego que han tenido la posibilidad de completar su plan de vacunación con las dos dosis bien entonces nos pareció como hotel este muy importante y como grupo hotelero ofrecer un descuento del 50% en el hotel embajador que es el que está abierto hoy para alojar a aquellos que hayan tenido este la posibilidad de acceder a las dos dosis bien interesante un 50% hoy en día es interesantísimo es mucha plata es mucha plata y además es este es una forma me parece de demostrar que no solo hay descuentos en la ciudad de buenos aires o en o en los hoteles sino que tienen la oportunidad de conocer una ciudad este para mí maravillosa con muchísima oferta de espectáculos con este muy buenos parques con hermosos museos con muchas atracciones y mucha gastronomía mucha gastronomía para de autor gastronomía que que ha sido premiada mundialmente igual que que bares de coctelería este tenemos el mejor bar del mundo este en en la ciudad de buenos aires y a escasos 300 metros del hotel si entonces este sinceramente creo que hay mucho 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 para para disfrutar en la ciudad de buenos aires seamos porteños como lo soy yo o este del interior del país y estas promociones que hacen para el turista si alguien necesita aislarse y quiere elegir el hotel de ustedes para aislarse también de alguna promoción algún descuento si aquellos que tengan que viajar por ejemplo al exterior si y por una razón de seguridad no quieran tener contacto con con el resto de la sociedad y quieran protegerse durante los días anteriores al viaje para que su PCR sea negativo y así tener la seguridad de poder volar obviamente tienen también una promoción en nuestros hoteles de larga estadía y encima de todo eso tienen la posibilidad de acceder al plan de ahora 12 o ahora 18 con una promo increíble está buenísimo además les digo que las vistas del hotel son preciosas porque desde tu ventana podés ver la 9 de julio ves todo muy lindo un día como hoy por ejemplo con el sol que tenemos imagínate todas las habitaciones dan a la 9 de julio entonces tenés una vista abierta realmente impresionante además las habitaciones son realmente muy lindas yo tengo una pregunta a ver todo lo que ustedes utilizan es descartable cómo se manejan con los protocolos y qué representa ustedes en gasto porque no es solo bueno nos cuidamos protocolo también para ustedes es un gasto si obviamente los protocolos que establecimos al inicio y luego nos adherimos al programa Safe Travel que nos certificó obviamente involucra aspectos de cuidado personal y de cuidado hacia el otro que tienen que ver con pasos muy seguros primero en el ingreso al hotel en la toma de temperatura en los materiales descartables que utilizamos en el manejo absolutamente independiente de las papelerías y de y del manejo digamos de documentación que hoy es todo digamos a través de apps o de internet y de esa manera resolvemos la seguridad del cliente de nuestra gente y del resto de los que están alojados y por supuesto dentro de las habitaciones los amenities son todos descartables y todo el material que usamos es descartable contame cómo les está yendo hasta ahora con la cantidad de gente que tienen alojados mira la ciudad de buenos aires está con un promedio aún muy muy bajo de ocupación por el hecho de no tener las fronteras abiertas y no hemos tenido una buena vacación de julio lamentablemente la ocupación de la ciudad es baja me parece que todavía no ha sido descubierta con el fervor que recién lo anunciaba antes y creo que hay muchos aspectos que no han sido comunicados respecto a todo lo que tenemos por descubrir en la ciudad o hacer en la ciudad y en definitiva a medida que eso vaya ocurriendo la gente va a ser cada vez más entusiasta en venir y conocer y explorar nuestra ciudad yo soy positivo en eso ¿Sabes Ricardo que admiro además de tu positividad y de la creatividad con lo mal que la pasaste que todavía la debes estar pasando porque no creo que esto haya terminado ni mucho menos te deben quedar ahora vamos a hablar de eso te deben quedar un par de deudas y cosas en el medio las ganas que le pones además a promocionar tu ciudad no solo tu hotel estás hablando de la ciudad de la 9 de julio de lo que podemos visitar nada lo resalto porque viste que estamos a veces hay mucha gente muy pesimista y vos en el medio de poner toda la fuerza con lo mal que la pasaste encima promocionas la ciudad promocionas el hotel digo esto es lo que queremos en la picadita que resaltar y a la gente mostrarle que bueno es difícil seguimos remando y bueno tenemos que salir adelante vos hablaste de un solo yo particularmente obviamente la pasé muy mal yo tuve me contagié de COVID en mayo del año pasado estuve internado me contagié justamente en el hotel en donde estábamos con los pacientes aislados del gobierno de la ciudad y bueno estuve 60 días en total con COVID positivo después apenas salí me dio negativo inmediatamente me anoté para donar plasma lo hice me encantó hacerlo en ese momento porque era una de las posibilidades que se barajaban para que otros no tuvieran que soportar un malestar importante y después como vos dijiste fuimos remando a través de los meses y del año me dijiste que tenés un hotel no por favor un hotel activo que pasa con los otros hoteles los otros por ahora están cerrados porque terminaron sus contratos con el gobierno de la ciudad en el mes de junio y a futuro que es lo que planeas lo que proyectas en la medida que se pueda dentro de las posibilidades y que exista demanda abriremos los hoteles en función de que signifique digamos una oportunidad para poder empezar a transitar el nuevo camino hasta tener la ciudad bien abierta y con todas las posibilidades de trabajar por eso a vos se te suma costo porque tener un hotel cerrado no lo podés dejar caer lo tenés que seguir manteniendo como todos los que sabemos que en una casa no la podés dejar cerrada y bueno listo la abro cuando puedo y eso te debe llevar un costo ¿cómo cómo te estás manejando cómo estás manejando el tema de las deudas de los empleados lamentablemente con mucho muchísimo estrés lamentablemente la actividad está soportando sobre sus espaldas situaciones inimaginables con deudas terribles con proveedores con servicios con el Estado con nosotros mismos ¿ayudas de algún lado hay? digo de gobierno de empresas de cámaras ¿hay? no si yo tengo que mencionar ayuda lo que se esboza como ayuda es aquello que hoy se denomina Reproduce en el caso en que uno pueda acceder hay veces que uno no puede acceder a ese beneficio o o los parámetros que que se eligen para este en determinado mes para que uno sea elegido no los puede cumplir y lamentablemente este tiene que soportar de su propio pecunio el pago de toda la la nómina salarial este que en definitiva son familias que están con nosotros y que queremos por supuesto que que estén bien y que y que puedan volver a trabajar algún día lamentablemente eh eh ayudas este solo enunciados de de posibles este beneficios para el sector pero lamentablemente no tenemos un acompañamiento desde el origen como debería haber ocurrido eh entendiendo que la actividad es una política de Estado y por lo tanto eh generadora de fuentes de ingresos en dólares para el país y además de de muchos muchos empleos a través de toda este la cadena de valor que nosotros tenemos algún día la Argentina va a potenciar el turismo como corresponde ¿no? Sí esperemos que sí porque si no lamentablemente este a la hora de abrir las fronteras no habrá hoteles para atender a los posibles visitantes exacto Ricardo lamentablemente hay muchos que ya no van a abrir sí sí es cierto así es y no es mi intención en en esta picada que tenemos no pero sabés que queremos del mediodía queremos escuchar lo que te pasa que le debe pasar a muchos y también queremos que si con esto alguien está escuchando diciendo bueno tenemos que empezar a ayudar a la gente porque como decís vos nos vamos a quedar sin hoteles sin restaurantes sin nada bienvenido sea a escuchar tu experiencia de vida y como sos positivo vamos a terminar por la positiva mira te dejo vender y contarle a la gente por qué tiene que ir a tu hotel dónde quede cómo comunicarse bueno muchas gracias tienen que venir al hotel embajador que queda la calle Carlos Pellegrini 1185 9 de julio la avenida 9 de julio la más ancha que tenemos en el país hermosa y por supuesto los vamos a atender con todo el placer y la profesionalidad que el turismo impone con todas las seguridades respecto a su salud y a los protocolos y con las mejores tarifas que puede encontrar en la ciudad de Buenos Aires y con los mejores medios de pago no lo duden llame al hotel embajador al whatsapp 11 6 1 7 9 7 0 0 2 escríbanos o si no en instagram arroba 525 hotel y tendrá los mejores beneficios pero cerradicto espectacular lo vendiste ni el mejor locutor mira ricardo un gusto escucharte y bueno la mejor de las suertes para vos gracias un beso enorme un abrazo grande hablamos con Ricardo Boente que es director de la cadena 525 hotel del hotel embajador que queda en Carlos Pellegrini 1185 de Barrio Norte acordate todas las ventajas que tiene alojarte en ese hotel bueno señores ya 12.50 de esta mañana de sábado de agosto lo escuchamos Zapata a ver que se puede decir se ha dicho todo de la foto del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez donde aparece el presidente los amigos de Fabiola no solamente digo la foto es tal vez el final de un camino que empezó hace mucho cuando el presidente iba a Formosa y se abrazaba con Infrant sin mantener distancia y sin barbijo cuando hacía asados con Moyano y sacaban fotos sin barbijo cuando en actos se sacaba el barbijo para sacarse fotos con la gente el ingreso de personalidades que uno le puede gustar o no en la Quinta de Olivos para hacer reuniones cuando se puedan haber hecho por Zoom digo Florencia Peña digo Adrián Suárez digo Brandoni para que vean que no era alguien cercano a su pensamiento político sino aquel que se lo pidiera y seguramente a él le sirviera que se acercaran me parece que como decía Alejandro esto mina la credibilidad del presidente lleva adelante a que alguno diga no importa el dinero con el que cuente que una persona diga mira no quiero hacer pagar la multa por mi transgresión tomo las palabras del diputado Petri que nos comentaba que hay fiscales que dicen como llevamos adelante las causas suficiente que un juez diga esto no procede para que haya un precedente y varios empiezan a decir no procede no procede las miles de causas que hay contra personas que no cumplieron con los decretos se caigan porque en este país puede pasar pasó con el impuesto a la riqueza sancionado en el congreso en ambas cámaras pongo el caso de Carlos Tévez puede ser más conocido un juez falló que no había que cobrar el impuesto a la riqueza que iba a ser por única vez pero que ahora parece que se va a cobrar de vuelta o sea que ya no es por única vez me parece que tenemos nuestros dirigentes tienen que entender que esta es una sociedad una sociedad distinta que está cansada que está dolida por las transgresiones porque le dijeron durante mucho tiempo que no había que salir a la calle que los runners contagiaban que las fiestas clandestinas contagiaban que es cierto que los negocios no podían abrir porque había que tener distancia social hoy hay gente todavía que está enojada por algunas flexibilizaciones porque entiende que no es momento aún de salir de pasear del que el colegio la semana que viene vuelva a su horario normal y a toda esa gente esta foto del presidente los termina desilusionando les mina la credibilidad al presidente le quita autoridad yo le he preguntado hoy con Alejandro si este es el cajón de Herminio Iglesias no sé si lo es se verán las elecciones en unas semanas y en las generales en noviembre pero además como si fuera poco le echa la culpa a Fabiola Yañez si en una época cuando hablamos de sororidad de solidaridad femenina de la diversidad de género de respetar a la mujer él hace lo que hace lo que hacían los hombres lo que hacíamos los hombres hace 30 años atrás la culpa es de mi mujer la culpa es de ella y no escucha ninguna de las que salió de una bancada Florencia Peña que estuvieron bien salía a bancada Fabiola Yañez entonces me parece que también tenemos que empezar a trabajar en ese tema no sirve solamente con desconstruirnos para no atacar a la mujer y no ponerla en el papel de la amante de la esposa de la que barre la que hace la cama la que limpia la casa la que está para eso porque para las cosas importantes no sirve me parece que hay un sector de las mujeres con poder en la Argentina que tienen que empezar a solidarizarse con las mujeres cuando son maltratadas porque lo que hizo el otro día el presidente fue maltratar a su pareja entonces también ese silencio de algunas referentes que callan cuando se ataca a algunas mujeres para no enojarse o no atacar al poder de turno porque me identifico ideológicamente pero después salen a defender a otras cuando son atacadas por el otro con el cual no me referencio es un mal ejemplo también o defendemos a todas o no defendemos a ninguna y voy a lo que siempre se discute la inclusión total no pasa por una palabra pasa por los hechos entonces que me hables de todo de chiques no sirve de nada si después cuando el presidente le echa la culpa a su mujer y la degrada el resto no dice nadie se calla la boca porque es el gobierno al que yo es mi gobierno es el gobierno al que yo banco ideológicamente entonces me callo como dijo Patricia Bullrich hace dos semanas atrás cuando me trataban de borracha ninguna me defendía a mí y tiene razón entonces la inclusión no pasa por palabras pasa por hechos tenemos mucho que aprender todavía y se va a empezar a aprender si el presidente por mutus propios va y dice señores ¿cuánto es la multa que me corresponde? ¿3 millones? acá está 3 millones ¿y qué más tengo que hacer? me parece que es una falta grave a la ética lo que hizo el presidente lo que hizo su pareja y su entorno y bueno en unas semanas tendremos sabremos si la gente se lo hace pagar en las urnas o no yo te voy a hablar a vos que nos estás escuchando que estás enojado indignado angustiado avergonzado todas juntas ¿viste? porque cuando uno no solo cuando uno vio la foto más allá de la foto se te vino todos los sentimientos juntos es indigno es indigno lo que pasó cuando todos nosotros tuvimos gente que no pudimos despedir amigos familiares que se nos fueron y no los pudimos despedir familias que recibieron bolsas porque no los pudieron ver en sus últimos momentos todos pasamos cumpleaños de hecho el último que pasé yo fue para el olvido y eso que podía hacerlo era verano lo podía hacer en un lugar abierto no lo hice por cuidar a mis amigos por cuidar a mi familia no nos reunimos con nadie ahora este señor en un lugar que es del pueblo porque la casa de olivos es de todos nosotros se junta en una fiesta es vergonzoso yo no no voy a hacer hincapié en lo machirulo de echarle la culpa a la mujer porque esto es un acuerdo político la mujer ya sabía que le iba a echar la culpa a ella y cargó con la culpa es una cuestión de marketing de te echo la culpa a vos así parece bueno dale porque es poco creíble que el marido no supiera que la mujer se juntaba con gente a festejar su cumpleaños punto uno punto dos no era de trabajo porque mientras todas nos teníamos con los amigos o nosotros mismos o quien viviera en tu casa te hacía la tintura esta señora llamaba a un estilista un peluquero una colorista o sea no era de trabajo toda gente a la que le pagamos nosotros porque la figura de primera dama no existe o sea se la pagamos nosotros me gustaría que me devolviera la plata o por lo menos que me mandara el colorista a casa entonces digo todo es una gran mentira porque dijeron que eran de trabajo primero que no existían después que eran de trabajo después que la foto era trucada toda una gran mentira cuántas cosas más nos están mintiendo pensá eso más allá de que te guste o no te guste lo hayas votado o no cuántas cosas más te están mintiendo cuántas cosas más pasan que vos no te enterás porque no hay foto a mí me queda ese pensamiento me está mintiendo alevosamente entonces eso es lo que más me molesta me molesta el que no sientan culpa fue un error dijo Cafiero no mi vida esto no fue un error esto fue indigno fue vergonzoso es una tomada de pelo es una falta de respeto hacia todos nosotros que no nos pudimos mover y no pudimos hacer nada yo le preguntaba a algunos de los que entrevistamos antes qué se va a hacer hasta qué consecuencias se va a llegar porque a mí no me alcanza las disculpas no me alcanza que los fiscales perdonen a otros porque los otros hicieron mal unos lo hicieron mal los otros yo exijo algo me comí lo de las vacunas VIP mientras a mi vieja no la vacunaban vacunaban a los chicos de la cámpora y me hago cargo de lo que digo entonces yo quiero exijo ahora algo que pase algo no sé que todo el sueldo no lo cobre más en dos años que lo done que haya una multa enorme que la señora que es la pareja por lo que hizo se tenga que ir de olivos porque no es digna de estar en olivos ¿sí? y no es digno él tampoco pero bueno es el presidente electo entonces hasta acá llegamos muchachos exijamos como sociedad exijamos más allá de las urnas exijamos que pase algo no hay nadie preso por el vacunatorio VIP no hay nadie preso yo ahora exijo algo y ¿saben con qué me despido? San Martín gran estratega se juntaba con sus soldados a comer se juntaba con los esclavos del momento a comer cuando estaba en el plumerillo y era digno yo un San Martín que viera esto no lo creo posible el 17 de agosto ni nos acordamos ¿sí? entonces pensemos un poquito lo que harían lo que hicieron nuestros héroes y comparemos con lo que está pasando ahora yo exijo que algo pase que alguna medida se tome no me alcanza fue un error y las disculpas me suena mentiroso me suena una tomada de pelo con esto terminamos y hablé de San Martín no pudimos hablar mucho del programa por toda la actualidad pero nos vamos con un tema de San Martín y recordando a los granaderos que él los formó que tengan un buen fin de semana hasta el próximo sábado de San Martín ante el Cristo ante el Cristo se arrodillaba un arriero y rogaba y rogaba por las almas de los bravos de los granaderos corrientes somos todos somos un millón y todos somos importantes los de la capital y los de cada ciudad del interior los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos porque corrientes somos todos gobierno de corrientes desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios fin de semana con todo el fútbol